The Incredible Shrinking Man es una película de ciencia ficción y me atrevo a decir que de horror existencialista dirigida por Jack Arnold. El filme estrenó en 1957 y está basado en la novela de 1956 de Shrinking Man de Richard Maddison. La película es protagonizada por Grant Williams y Randy Stewart como la feliz pareja de Scott y Lois, quienes durante unas vacaciones en el medio del mar son sorprendidos por una neblina misteriosa que básicamente pasa por encima del barco donde están pero solo afecta a Scott ya que él es el que está afuera, Lois está dentro. Así que durante la película vamos a ver a Scott encogiéndose y nuevamente esto es una película de 1957. Lo logrado en la parte visual en este filme es mega impresionante. Yo solamente he visto dos películas de Jack Arnold, Tarántula y esta. Todavía no he visto The Creature from the Black Lagon ni su secuela ni The Guns from Outer Space pero esta película es una que no estaba originalmente planeada para el especial de Halloween. Sí la es la que iba a tener el lugar de esta película pero tras verla me quedé pensando en ella. Yo lo que le di fueron tres estrellas y media pero tras varias semanas de verla creo que la tengo que subir a cuatro estrellas porque esto es un filme que se ha quedado conmigo incluso más que cualquiera de las otras películas que he reseñado para este especial quizás de la década de los 50 Fear of Window es la única que la supera y a pesar de que Invasion of the Body Snatchers es un peliculón y también tiene muchos temas esta es la película que se quedó conmigo ya que el filme está dividido en tres actos y son bien sólidos en el primero es una vez pasada lo de la niebla es él dándose cuenta que la ropa le está quedando más grande y yendo al doctor y le dan vitaminas y le dan suplementos pero se sigue encogiendo y los doctores al principio piensan que es simplemente malnutrición o cualquier otra cosa pero hasta que uno de los doctores compara una radiografía de hace varias semanas con la más reciente que se da cuenta en el efecto se está haciendo más pequeño y lo empiezan a estudiar para tratar de curarlo y él se sigue encogiendo al nivel de que prácticamente deja de ser más alto que su esposa luego vemos el aspecto donde esta tragedia la monetizan con entrevistas y él haciendo un libro pero en todo esto vemos el deterioro que esta condición está trayendo en su familia con su esposa y ese es uno de los mejores aspectos de la película que vemos ese deterioro porque la esposa está tratando de ser lo más comprensivo y llamarlo pero la situación en la que él está es imposible básicamente y algo que me gustó del filme es que nunca te explican de dónde vino la niebla por qué lo pone pequeño, por qué no la pone pequeña ella se planeó hacer una secuela en donde ella se iba a empezar a poner pequeña y él iba a estar a nivel subatómico a lo Ant-Man pero nunca se hizo, en los 80 se hizo un remake de Incredible Shrinking Woman y para los 2000 querían hacer una versión con Eddie Murphy pero nunca se dio y después en los 2010 también compraron los derechos para hacer una versión y creo que ahora mismo lo que se está trabajando es una versión alemana de la película pero en verdad si nunca has visto Incredible Shrinking Man te la recomiendo uno, todos los trucos de cámara que hizo que la película se fuera over budget para hacerte creer que eres más pequeño son sorprendentes, son increíbles para 1957 estamos hablando en una década bien revolucionaria en cuanto a los efectos visuales y prácticos y sí, a veces se nota el uso del black screen, claro que sí obviamente es una película del 57 pero no deja de ser increíble toda la organización y cómo tienen que construir sets gigantes para que él parezca pequeño y el uso de perspectiva para que la esposa parezca grande o las demás personas que lo rodean porque él cada vez está más pequeño hay un punto en la película en donde él está viviendo en una casa de juguetes porque puede, porque es tan y tan pequeño que ahí es donde está mejor y aquí es donde básicamente empieza el último acto que es cuando el gato lo ataca él cae en el sótano de la casa y el último acto se convierte básicamente en un survival horror en una película de sobrevivencia él esperando que su esposa baje ya sea para lavar la ropa, para buscar algo pero cuando la esposa baja es porque ella se va a ir de la casa porque piensa que él está muerto que el gato se lo comió y en todo este tiempo él se sigue haciendo más y más y más pequeño al nivel de que es más pequeño yo diría que un lápiz y que no lo escuchan ese último acto se convierte en él tratando de sobrevivir en el sótano tratando de buscar alimento y tratando de que una tarántula no lo mate y tú ves la degradación física y tú ves a él pasando hambre a él tratando de escapar de ese lugar y lo difícil que es incluso subir una escalera para alguien tan pequeño porque ya estamos hablando que el tipo es del tamaño de una peseta para el final de la película o quizás hasta menos y todo lo que tiene que pasar es bien interesante y al final la película cuando él logra escapar básicamente la película no tiene un final feliz eso es algo que me encantó este horror existencialista de ok qué tan pequeño tú puedes ser hasta no importar y la respuesta a la película a la edad es como que no no importa yo importo no importa lo pequeño que yo sea yo importo para mí esta es una película que como les dije se ha quedado en mi mente por encima de otras que técnicamente son mejores o que objetivamente son mejores pero esta es la película de los 50 que más se ha quedado conmigo no necesariamente porque es la mejor sino por la forma en que la trabajaron su gran uso de efectos prácticos su gran uso de efectos especiales es estos estos actos que empieza como ciencia ficción y después básicamente se convierte en un trino y de ciencia ficción se convierte en una película de horror y sobrevivencia al final y todo esto con un buen mensaje con buenas capas con una excelente actuación principal y secundaria y un concepto que probablemente es el que inspiró a personajes como Ant-Man o películas como Honey, I'm from the Kid y probablemente un montón que no me viene a la cabeza ahora mismo así que es por todo eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a The Incredible Shrinking Man una B plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!